Música Mejor noche no podía tener el hijo de Max Linares, el rayo de Jalisco Jr. que regresó a tierras tuclecas solo para vencer a cien caras y así dejar en claro que ninguno de la dinastía dinamita vendrá a quitarle su lugar aunque por un momento el hijo de Carmelo Reyes y Degnis tomaron el control de la lucha fueron los técnicos más cara sagrada y rayo de Jalisco Jr. los que salieron con los brazos en alto y ovacionados por los aficionados que se dieron cita en el auditorio Efraín Fernández Castillejos mientras que en la batalla semifinal en un mano a mano Averno demostró ser superior pero en cuanto a las morrullerías ya que con un foul venció a New Fire Jr. que ante la impotencia de la derrota lanzó el reto de una lucha de cabellera contra cabellera la cual no logró concretarse pero que sin duda podría dejarse ver este mismo año para TVO Deportes, Ismael Quintero Arzate